Voy a permitir que esta sea mi confesión privada. Tal vez hablar de esos días me hizo olvidar. Tal vez hablar de esos días me hizo olvidar. Yo sé que no llegamos de la mejor manera acá, pero a veces las cosas se complican. Lo único que le digo es que mi marido puede llegar en cualquier momento y no creo que le agrada encontrar que su casa está habitada de repente por dos desconocidos. Somos comerciantes. Trabajamos en finca raíz. Por las minas del viejo Ibarra llegaron un par de tipos. Uno que se hace llamar El Turco. Acompañado de un negro, un garante, que adivine cómo le dicen. Mamá, ¿cuándo vuelve El Turco? ¿Vinieron por él? ¿Qué tanta hambre tienen?